¡Suscríbete al canal! Las cosas de la vida le demostraron que no todo está perdido y las cosas pueden volver a su lugar. Como en las cuestiones del amor. La modelo inició el 2019 reconciliada con Pico Mónaco, luego de seis meses separados. A pesar de la distancia y lo que significó estar alejados, quedó más que claro que la pasión aún sigue intacta, mira más, la China Suárez, dura con pampita, fue violencia de una mujer contra otra, recibieron Año Nuevo en Punta del Este, donde se encuentran disfrutando de unas lindas vacaciones a puro sol y playa. A través de las redes sociales, Carolina Ardoain compartió postales con el ex tenista donde se los puede ver bailando hasta altas horas de la madrugada, muy apasionados y a puro chape. Días atrás, ambos confirmaron que volvieron a darse una nueva oportunidad, pero que no cometerán los mismos errores del pasado y apostarán al amor puertas adentro. ¿Intentarán convivir otra vez?